Bueno gente, pues empezamos el puto templo del agua, así que vamos para allá. Hostia, ¿qué coño es eso? Mierda, yo mejor huyo porque es que no tengo, puedo sacar mi la espada. Ah bueno, espérate, sí que puedo. ¿Sabe que eso es todo? Oh, mierda, qué cofón. ¿Tú sabes que el polvo de aquí? ¡Vale! No, Lee, no te he pedido eso Sube Muchas gracias Espera Ay, no he hecho perazones Vale ¿Ya habéis? A ver Ya está Ah, que hay más de esas cosas ¿Qué es lo que he hecho eso? Yo no me acuerdo para qué era ¿Qué es lo que se ha hecho? conmigo nada, ¿viste? vale, vale, vale céntrate ahí esto yo creo que sí, no, no lo puedo vale, se queda fijo uff 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 tenemos muchas cosillas se rompe ah, ya se como uff 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 vale uff Oye, oye, ¿no? y no me da, oye, ¿no? 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 ¿cál creo que la matamos? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿estás amando? ¿no? Lo acabo de matar. No. Sí. Mata. Bueno, se tremo. Vale. Vale. Que es un cofre. Vale. Vale. ¿Algo más que hacer por aquí? Creo que no. 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 de ser celda sin utilizar fos ok ya pasa esta parte es un coñazo ya lo veréis porque lo digo que es eso eso es como robot espera no 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 me toquen los cojones que está ahí no me toquen los cojones no me toquen los cojones no No, 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 no. Vale, eso no puedo hacerlo, este herido. Uy, arrancaron las flechas, no es bien. Por aquí se puede pasar. Ah, muy bien. Ah, mira, quiero una ya. O algo. Ok, me equivoca. No es una idea. Echale. Ahora hemos cambiado la ruta. Que no me acuerdo que es lo que es. Que raro se desconecta esto en un segundo. Tengo que coger la cosa esta feo. Yo no. Yo que quiero quemarte. Bicho feo. Vale, estoy viendo que por ahí no podríamos ir porque hay una llave. Así que esta ruta está cerrada. Esto es otra ruta que creo que podemos entrar. Creo. Vale, por aquí no podemos ir porque eso no se puede pasar. Vale, vamos a cambiar. Vale, es por aquí. Vale, es por aquí. Vale, es por aquí. Vale, ya veo un puzzle. Esto se va a perder luego. Vale, por ahí no podía ir, soy gilipollas. Sube hijo amigo, sube que tengo que investigar. Estoy tirando para arriba. Vale, ya lo he visto. Vale. Vale, un momento. Sí. Vale. Vale. Vale, ya lo he llegado. Vale. 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 Gracias. Vamos a ver... Ah, cómodo, había otro cofre aquí. ¿Cómo no? El mapa de la mazmorra. Vale, pues yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es... La que estaba cerrada, claro. Creo que era esta. Vamos a abrir esta. Buena lección. A tomar por cruz, yo no voy a pelear con esa cosa. Vale. Tiene que ser por esta cosa, por aquí. ¿Vale? 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 Ya lo he visto. ¿Vale? 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 Vale, se ha pegado. ¡Morning! Vale. Yo supongo que es por aquí adentro. Ok, supongo que esto... Vale, te voy a ir por aquí. Ya, muerto Guardo toda la javelin, tengo que investigar Ok, el luis arfo Vamos a probar suerte Uf, joputa Se murió Vale, esto es la parte de arriba Entiendo Vamos a ver, haz las cosas O sea, que hay que entrar por esta Y te voy a dar una cena coñida, que es que no lo he visto Si, había una llave aquí Vale, esto es la parte esa de arriba Por aquí no puede ser Oh, ya lo he visto Bueno, voy a intentar abrir Muy bien Vale Vale Bueno, pues Vale Otro Pues hay que haber dicho Olay Me llevo un corazón regalo Vale 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 Ok, ya estoy viendo lo que hay que hacer Eso es Eso es la gaza seguramente ¿Y hasta cuánto tiempo hay que estar aquí? No sé No sé Ah, esto yo no lo controlo O como Vale 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 Do Vale Me está diciendo que tengo que pasar por aquí. Las ruedas esas giran. Y acá es mierda. Parle por donde pasó, por aquí ahora. Bueno, por aquí no se puede pasar. A ver si que hemos hecho un heripal. Tenemos que pasar por aquí. Bueno, está para realizar el funcion. Ah, y como eso ahora sí, claro. Podría pasar, pero es tontería. Es que yo no sé si... No, es que esto yo creo que es lo mejor. Es ruta más fácil. Por el otro lado. No, 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 no. Estamos cerrando la zona. Vamos a estar por aquí. Vamos a ir. Vale, ahora esto se complica, por ahí no puedo. Por aquí hemos entrado ya no, no me acuerdo. Sí, me ha pasado. Tendrá que ser por aquí. No, por aquí no es. Vale, por ahí no es. A ver por aquí. No, porque esto es la entrada principal. Sé que esta no puede ser. Vale, si me tiro al agua. Vale. 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 Bueno, ya hemos dicho que en el hay, en el hay del paraguay. Vale, no te tienes que estrellar contra todo. Vale, tendría que ser por aquí abajo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esto es real, esto es de los peces, sí. Es por aquí. Vale, vale, pensemos bien. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. por aquí. Ya la bota ha sido lo mejor para esta zona. No, 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 no. Vamos a pensar... Vale... Vale, que ya me das una cosita Que no, apuntes a la puta Se la comió, ¿no? Vale... Vale... Vale, esto me huele a zona de sucre Vale... Otra vez Que cosa más extraña Que algo raro... Que palamina... No... Se están cayendo peces Que te estés quieto, hijo de puta No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, sé lo que hay que hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 Paso, acepto. Adiós ahora. Bueno, ok. Bueno, ahora esto va a resultar más fácil. Pues ahora vamos a hacer esto. Pero no estás. ¿Puedo gastarme de una zona o de otra? Bueno. Bueno. visitan o que vale ahora mira por lo menos tengo que subir ahora lo que voy a hacer es girar espera que lo que lo ha hecho lo que lo ha hecho se lo va a pasar vale, ahora pasa más por aquí claro ya hay un momento el murciano a ver si no me entiendes esto va por culo esta no le va a pasar con estilo no le va a pasar no le va a pasar que no le va a pasar es que tienes que bajar dijo ¡Gracias! Vale, ya está por aquí. Vale, ya estoy viendo lo que pasa. Que hay que hacer que corra el lado. ¡Gracias! 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 Vale, hay que hacer otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Sube! ¡Gracias! 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 vale a ver vale a ver vale vale ¡Vamos! ¡Oh! ¡No me ha dado! ¡No me ha dicho esto! ¡Ok! ¿Qué pasa es que no me ha dado, te lo he dicho de una hora? ¡Vamos! ¿No viene? ¿Has hecho una cosa? ¡No! 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 ¡Por favor!! ¡Vamos a laverle que suve bien aquí! ¿ No lo Ei! ¡Nosirían! ¡Hilma, mamá! No me acuerdo del día como era todo esto. Creo que ahora habrá que pasar el agua para el otro agua. Vale, creo que ahora habrá que dejar por aquí. Espera. Muy bien. Muere. Está muerta. No. Hostias. Está no aquí. No. Está muerta. No. 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 No, 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 no. He visto las zapatas, botas, estar de mierda. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿What? Vale, es por ahí Esto ya he perdido Pues si, si, lo he perdido No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Esto es ¡Vamos! ¡Para, para, 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 pa! Ok, pues a por el jefe. Mira, tengo que beber eso. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! Ok, y esto ahora podemos ignorarlo en dos a mierda. Vale, vamos a hacer esto y ya está. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Para, para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Oh, no, no! ¡Si yo me voy a acercar! ¡Para, para! ¡Para, para! el macho, mucho delicado. Espera, 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 voy a ver si puedo resultar algunos corazones, ya que estoy aquí. Mierda, un poco de electricidad. Ahora voy a pinchar de la bufón. Vale, tenemos que centrarnos en esa cosa. ¿No? Vale. Buena, bicho. Che, todo. Se lo como todo. Oh, shit. Here we go, va, ey. Oh, shit. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera. Sube más que arriba, ahí. Que no, que no venga pa'ca, hijo. No, 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 no. Nada, que pasa, ya lo sé, te voy a apuntar a esa. Está quieto, perfecto. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Mini? ¿Pero? ¿Cuándo te pido? ¿Puede? 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 He cogido ya el corazón, ¿no? Ahí digo, la pierna de corazón. Bueno, aparte. Lo vamos a dejar por aquí. Pero si, voy a seguir. Eso si. Voy a darme un tiempo sin subir el dato a la especie. ¿Por qué? Porque tengo otras cosillas por acá. Para los meses siguientes. Y este, bueno, seguramente lo vuelvan a ver. Pero ahora este video, como lo vea, va a estar un poco de vacaciones, ¿vale? Así que, y ya los días que me quedan, prefiero estar de descanso. No estar subiendo a las celdas, lo siento. Así que, bueno, gente. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.